Estamos haciendo la prueba de cómo Ahorrera envenena al pueblo de Tabasco. Vamos a quemar el queso que acabamos de comprar en Ahorrera. Al ser queso debería derretirse, pero no se derrite. Y ahorita van a ver por qué. Y se pone el queso amarillo, lo pone directo en el fuego y no se derrite. Ahorrera le está vendiendo queso de plástico a las personas. No derrite. No derrite. Debería de caer gotas de queso. Se pone negro. Pero solo se pone negro. Eso es lo que usted está ingiriendo en su estómago. Y eso es lo que la Profeco debería de intervenir para cerrar este tipo de transnacionales que están dedicados a destruir a la sociedad. Aunque escurre, nada más se achicharra. Estamos haciendo la prueba de cómo Ahorrera envenena al pueblo de Tabasco. Vamos a quemar el queso que acabamos de comprar en Ahorrera. Al ser queso debería derretirse, pero no se derrite. Y ahorita van a ver por qué. Y se pone el queso amarillo, lo pone directo en el fuego y no se derrite. Ahorrera le está vendiendo queso de plástico a las personas. No derrite. No derrite. Debería de caer gotas de queso. Se pone negro. Pero solo se pone negro. Eso es lo que usted está ingiriendo en su estómago. Y eso es lo que la Profeco debería de intervenir para cerrar este tipo de... No escurre, nunca escurre. ...transnacionales que están dedicados a destruir a la sociedad. Aunque escurre, nada más se achichaba. Sí. Sí? Gracias.